Mierda tu cuerpo junto al mío y saciarnos sin placer No tengas miedo y de una vez Siéntete mujer Déjate llevar a mi vacina En esta noche de los pandas Déjate llevar mi fashion girl Mi fashion girl Cuando se regalé que te voy a conflacer Cuando llegaron por mi bien Mami dime lo que sientes cuando yo te beso Está igual que yo quede tu cuerpo me siento preso Es que hambre me paso la noche entera Imaginando que tú eres la primera que me clama reina De la noche a la mañana Y vivas en tres sabanas todas las semanas Con la esencia de por siempre tener tiempo Ser que para mí la posición es hacer tiempo El táctico y esto parece que soy un ático El táctico con esto de un pastilla El táctico con esto de un pastilla Volcando junto a mí Llegaba en este fin El deseo sin fin Ey, esta noche solo déjate llevar mi fashion girl En esta noche de locura Déjate llevar mi fashion girl Mi fashion girl Déjate llevar por nuestra nota Siente como esto explota Te manda la ropa No tu placer llega corta a corta No es sana suelta por la mochita Tiene tu cuerpo junto al mío Y saciarnos sin placer No tengas miedo y de una vez Siéntate mujer Déjate llevar mi fashion girl En esta noche de locura Déjate llevar mi fashion girl Mi fashion girl Que te voy a complacer Vamos a llegar a otro nivel Con el que más volará todo tu ser Yo estoy lejos Y el cambio floray Para la máquina musical Nosotros nos vamos a ver El maravilloso 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 El maravilloso